¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme un día más aquí en mi canal. Muchos de ustedes me suelen preguntar por un control para PC o para Xbox One que sea bueno, que sea de buena calidad, que no tengas que batallar para configurarlo y que resista intensas horas de juego. Hoy traigo para ustedes el análisis de este control de la marca Balam Rush. Un control alámbrico, como podrán ver, con conexión USB tipo A que conectas directamente a tu PC, tu laptop, a tu Xbox y puedes, sin tener que instalar absolutamente nada, ponerte a jugar. Antes de comenzar, un agradecimiento enorme a la tienda Soteca Online por habernos mandado este control. Como siempre aquí debajo en la descripción van a encontrar el link de compra y si mencionan que lo vieron en mi canal, les harán un descuento muy especial. Chequen su página, tienen productos bastante interesantes para el área gaming y si quieren que probemos algo aquí en el canal, si quieren probar algún teclado, algunos audífonos algún producto de los que tienen aquí, me lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Bien, pues vamos a irnos rápido. Es un producto sencillo. Únicamente quiere saber qué tal los materiales, qué tal la configuración y a jugar. Pues bueno, aquí tenemos este control de la marca Ballam Rush, específicamente el modelo BR-X10. Un control alámbrico, como podrán ver, tanto para jugar en PC como también para jugar en Xbox One. En cuanto a materiales, está bastante bien. Está hecho de plástico en su mayoría. Puedo decirles que no es un plástico frágil, no es ese plástico chino barato que truena, que se va a romper si se te cae, pero tampoco es ese plástico de un control original. Está en un punto intermedio entre el plástico barato y el plástico de un control original. Está bastante bien, de buena calidad. No se va a gastar, no se siente todo barato, crujiente, que se te vaya a romper si se te cae, sino que se siente resistente y de buena calidad. Como podrán ver, tenemos ciertos detalles en un material diferente. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie con textura para poder agarrarlo mucho mejor. Igualmente, en los joysticks tenemos esta especie de hule para darle más firmeza, para que no se resbalen nuestros dedos al estarlos utilizando. Los botones en general son de buena calidad, se sienten firmes, como podrán escuchar. Ese es el sonido que harían los distintos botones y se sienten de buena calidad. En la parte de abajo nos encontramos con esta conexión para audífonos. Cuando lo utilicemos en un Xbox One. El cable también se siente de buena calidad. Es un cable bastante largo que viene protegido en cada extremo para que no se nos vaya a romper. Así que como ya lo digo, en calidad no es un 10. Un 10 sería el control original de un Xbox, pero este se acerca bastante por el precio que tiene. Viste ya la parte del diseño, bastante buena. Hablemos ahora de cómo conectarlo y mi experiencia con él. Básicamente este es un control plug and play. Únicamente conectándolo a nuestra consola o a nuestra computadora debería detectarlo y poderlo utilizar correctamente en cualquier videojuego. Aunque ojo, yo como todavía tengo Windows 7 y no me voy a actualizar porque tengo todos mis programas aquí. Pues sí que tuve que instalar el driver del Xbox One para poderlo utilizar. Lo probé por ejemplo en la MateBook D15, una computadora con Windows 10. Y únicamente lo conectas, lo detecta y puedes comenzar a jugar con él. En mi caso como tengo Windows 7, pues sí que tuve que instalar el driver para poderlo utilizar. Pero además de eso, bastante fácil, únicamente lo conectas y está listo para poderlo usar. Este control tiene vibración, eso dependerá del juego, de cómo lo configures, pero tiene vibración tanto cuando lo conectas como también en diferentes momentos de los juegos. Mi experiencia jugando con él ha sido bastante positiva, bastante buena. He durado pues ahora sí que largos periodos de tiempo jugando con él. Yo por ejemplo que he probado otros controles, pues sí que noto una diferencia de otros baratos con este. Principalmente en la precisión, por ejemplo en juegos como Fortnite, en juegos como Rocket League. Que tienes que sentirlo como muy preciso, o sea como que si mueves el arma se tiene que mover. Que no haya tanto retraso, que los joysticks reaccionen a la primera. Y todo eso lo encontramos en este control a diferencia de algunos otros. No me refiero a cosas como ajustar la sensibilidad, sino directamente cosas del control. Que tengas cierto retraso al momento de presionar o al momento de mover el joystick a lo que ves en la pantalla. En este control prácticamente no hay retraso, es completamente jugable. Así que si estabas buscando uno como este, te lo puedo recomendar sin problema. Así que bueno, ¿qué les pareció este control? Personalmente pienso que es bastante bueno. Igualmente si tienen alguna duda, si quieren dejarme algún comentario lo pueden hacer aquí debajo. Y yo los estaré leyendo para responderles ahí mismo. De mi parte es todo, yo aquí me despido, mil mil gracias. Un saludo enorme a todos y nos vemos en el siguiente video. Adiós.